No hay eventos acá. Entonces, ¿qué planes haría de tu persona en esta temporada del 2020 en el Deporte de los Fierros, Víctor? ¿Y qué está usted haciendo, digamos, en esta cuarentena que probablemente podría terminar el día 30 de junio? Bueno, Luchito, empezando por las carreras, estamos menos parados. Tenemos unos proyectos ahí con la gente de LACA que vamos a ver, ojalá la podamos sacar adelante para hacer una carrera por lo menos este año. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero se está trabajando en eso. Así que, bueno, ojalá se dé. Los planes, todo se truncó. Bueno, lamentablemente, pues, esta crisis de la pandemia nos ha afectado a todos, creo, y nos sigue afectando y creo que nos va a afectar todo el resto del año. Así que hay que ir con calma, pues, hay que aguantar esto, hay que sobrevivir. Este año tratar de llegar a diciembre, ojalá todos con salud primero. Y, bueno, el trabajo y las carreras tendrán que esperar, pues, ¿no? Yo creo que sí. Sí, los planes, como te digo, habían... Lamentablemente, pues, ya habíamos avanzado bastante con el tema de auspiciadores y todo eso, pero... Al final todo quedó ahí, así que no hay nada hasta el 2021 que vamos a retomar el tema, vamos a ver a qué categoría subimos, porque como, bueno, ya todos saben, este... El Dondita se fue y, bueno, ha caído en buenas manos, creo, en manos de un amigo, Humberto Lano. Así que, nada, vamos a ver qué carro, qué carro es el que vamos a usar, qué categoría vamos a escoger. Todavía eso tiene un proyecto largo hasta el fin de año, a ver qué pasa, pues. Bueno, muy interesante, ¿no? También este proyecto. Mucha gente dice, Víctor, ya hubiese ganado varios caminos del Inca si tenía un carro de mayor potencia, mayor cilindrada. Bueno, queremos saludarlo también a Pepe Córdoba, quien te envía el saludo, a Jaime Alberto Reboredo Lituma. Bueno, ellos están en contacto y seguramente mucha gente también que en algún momento te estará saludando. Víctor, ha tenido varios copilotos, casi con todos logros triunfos importantes. Aunque tienes más competencia con Paul Lewis, ¿cuál es el secreto tener éxitos con todos tus navegantes o copilotos? No, el secreto es hacer una buena química, pues, ¿no? Tener una buena, o sea, comprenderse bien dentro del habitáculo del carro, que es la oficina, como muchos lo llaman. Este, hay que acostumbrarse a las lecturas, a lo que básicamente yo necesito y yo quiero para poderlo entender bien, ¿no? Creo que ha sido uno de los principales logros que hemos tenido, bueno, con Paul, con Quique Paez, también que corrí. Y, bueno, he corrido con etapas con Diego Villa, he corrido etapas con Renzo Cuadros. Este año, ¿no? Este año Renzo era un copiloto que, bueno, se corrió en algún momento, pero ya al nivel en el que venimos caminando ya es un poco distinto a lo que era antes, ¿no? Así que, nada, se fue acostumbrando, tomó clases con Ricardo Dazo, porque siempre es bueno, como siempre lo digo, tomar clases, porque nadie nace sabiendo nada, así que hay que tomar las clases, hay que acostumbrarse, hay que practicar, hay que estar en constante, este, training, pues, ¿no? Para poder hacer una buena carrera, para que el copiloto no se equivoque. Y eso básicamente creo que es el éxito, ¿no? De ganar carreras y todo esto. Bueno, Víctor, hasta el momento, ¿cuál crees que ha sido tu mejor año en tus participaciones? ¿Y por qué? Bueno, yo he tenido, este, lo que pasa es que yo no he corrido, he corrido constantemente, pero siempre no he corrido, pues, todos los campeonatos enteros, ¿no? En 2014 fue un buen año, este, ganamos caminos del Inca y se corrieron algunas fechas del campeonato regional, pero no lo corrí, digamos, de forma completa. Este, corrí en Lima también unas fechas que tampoco, este, terminé el campeonato. Fue básicamente para ir probando cosas, cambiando cosas del auto para, para el 2015, que creo que fue un año, este, que salimos campeones del ACP en la categoría 1600, salimos campeones nacionales y ganamos caminos del Inca, ¿no? Esa, esa fue la mejor, el mejor año que tuve. Y también se vio porque tuvimos buenos auspiciadores, ¿no? Este, nos acompañó Frenose en esa época, este, Lubricantes Chevron. Este, la verdad que, 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 que nos apoyaron bastante ese año y, y el 2016 fue y íbamos a tomar el salto para subirnos a una categoría mayor. Lamentablemente no se pudo y, bueno, Caminos del Inca también nos, nos, nos jugó una mala pasada a la caja de cambios, que tuvimos el problema de, de la penalización, ya que todo el mundo lo sabe y, y cuando me descalifican, pues, ¿no? En la última etapa, este, y bueno, de ahí decidí no correr el 2017 para acompañar a mi hermano. El 2018, este, compré el auto, bueno, el 2017 compré el auto para correrlo el 2018 y el 2018, pues, fue un, un año que solamente decidí correr caminos del Inca, eh, en el cual fue bueno también, bueno, corrimos muy hielo para probar el auto antes de caminos y, y la verdad que es súper bien, o sea, no, 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 o sea, armar un auto en tan poco tiempo y probarlo en una carrera tan larga, la verdad que no, o sea, no apunté a, 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 a mejores posiciones, ¿no? Simplemente apunté a llegar, aparte que no había el presupuesto tampoco necesario para poder, este, empujar tanto. Hasta el 2019, que ya se fue dando, pues, gracias al auticio total de AGPC Nidias, de Bahía Solar y varios otros que se unieron, de Cori Motors, y bueno, empresas arequipeñas también que, que pusieron un, un, un poco, un poco de confianza, pues, ¿no? En el, en el proyecto del 2019, dio resultado, este caminos del Inca, ya, bueno, como ya todos saben, se nos fue en las manos por un poquito, y, y bueno, y ahí, pues, al campeonato nacional, ¿no? El Rally que se corrió y el regional, que también hemos corrido y hemos ganado todas las fechas, ¿no? La verdad que, yo creo que 2015 y 2019 han sido los años más importantes en, en mi carrera, ¿no? Básicamente. Pues, he tenido años también con campeonatos regionales y esas cosas en, en, en otras categorías y en otros autos, pero, pero creo que estos dos años fueron los más importantes que hemos tenido. Bueno, hemos sido testigos de esos años que vienes participando, seguimos de cerca, tu participación presente ahí, no nos los cuentan, sino nosotros hemos estado, ¿no? Por ejemplo, es competencia del Autonomic Club Peruano, del ATP, además, del Nacional de Rally, bueno, Caminos del Inca, etcétera. Bueno, realmente, eh, grandes espectáculos que tú has brindado, Víctor. Envía también un saludo el amigo José Rildo Ortiz. Eh, él está también viendo. Bueno, para la gente que acaba de conectarse con nosotros, estamos en esta entrevista muy especial, a través de Ovación del Sur, con uno de los mejores pilotos del Perú, Víctor Cárdenas Osorio de Arequipa. Víctor, casi siempre, tu papá está presente en las diferentes competencias. ¿Cuáles son sus principales recomendaciones que te hace antes de cada evento? No, bueno, siempre, bueno, aprendí mucho de él, este, siempre fue un corredor que no hizo mucho espectáculo, creo, este, y tuvo grandes logros también, ¿no? Tiene dos caminos del Inca ganados en esa época, este, también tiene varias participaciones en Moviendo, eh, corrió varios premios presidentes, eh, presidentes de la República, corrió, este, Lima-Tagna-Lima en esas épocas, y bueno, y la experiencia siempre, eh, creo que siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda, hay que saber escuchar un poco a la gente que ya tiene años metidos en el deporte, y siempre me enseñó a no, este, hacer mucho espectáculo, siempre andar con, tranquilo, sin, sin arriesgar mucho, porque la verdad que este es un deporte, para nosotros es más un hobby, que, que, que otra cosa, ¿no? Entonces, al final no vale la pena tampoco, este, arriesgar tanto la vida, porque la, 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 en verdad caminamos al, al estilo de la navaja siempre. Entonces, hay que escuchar, siempre me decía, ve tranquilo, no te apures, te alcanzan, bueno, ya te alcanzó, viene más rápido que tú, déjalo pasar, o si tú alcanzas, piensa cuándo vas a pasar, este, siempre humildad ante todo, ¿no? Que es lo primero que me enseñó, y, y nada, pues, y cuando tengas que atacar, ataca también, ¿no? O sea, ya, tú tienes que... Y te hagas con todo, ¿eh? Sí, 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 la verdad... Hay que, hay que saber los momentos, ¿no? Hay que, hay que entender cuándo, dónde, este, y cómo. Bueno, te hemos visto muy sereno en las competencias, creo que eso es lo que también hace que con esa serenidad puedas también obtener estos grandes resultados, indudablemente. Por ejemplo, recordando a tu papá, todavía nosotros hemos transmitido aquellas competencias que eran de ciudad a ciudad, ¿no? No como ahora que se corren por especiales. Yo vi todavía y transmití esos eventos cuando se corría, por ejemplo, en Cusco, Arequipa. Se partía en Cusco y hasta llegar a Arequipa. ¿No? Entonces, tu papá, por ejemplo, un gran recuerdo y para él un gran saludo, un abrazo, que seguramente lo está viendo esta entrevista. Para él, felicitaciones en su Austin Cooper. Ahí logró su triunfo importante en su categoría. Bueno, realmente espectacular también. Bueno, Rolandi Párez nos dice saludos, Lucho Béjar. Y al campeón, Víctor Cárdenas. Leslie Pidman, saludos, Víctor. Bueno, la gente ferrera está en contacto, por supuesto. Después del fútbol, ¿cuál es el deporte que más lleva? Es el automovilismo. Y lo ven en forma gratuita, de tal manera que los auspiciadores, eso tienen que ver, que el público en buena cantidad. Y hablando de los auspiciadores, ese deporte es un deporte caro, costoso. ¿Crees, Víctor, que se requiere más apoyo de las empresas? Sí, de todas maneras, sí. La verdad que tenemos que hacer que el automovilismo crezca. O sea, ya lo están haciendo varias personas. Los hermanos Castro están traiendo nuevas categorías. Salvador Ricci está traiendo nuevas categorías al Perú. Ian Charlecki está traiendo nuevas categorías al Perú. Así que, nada, la unión creo que... La unión de la gente que le gusta a los fierros va a hacer que este deporte no caiga, ¿no? Y probablemente va a hacer que las empresas se interesen un poco más en apoyar el deporte, ¿no? El deporte automotor. Así que, nada, hay que apoyar a todos. Todos tenemos que tirar para el mismo lado. Si no, si seguimos entre peleas, entre instituciones y cosas, esto no va a llegar a nada. Por supuesto. Hay que conversar y buscar la solución. Luis Freddy Bernal Vilca te dice... Bueno, nos dice saludos. Lucho Béjar dice... Ahora, Víctor, ¿qué categoría irá? Bueno, hace poco ha dicho que todavía está evaluando. Pero, ¿qué mejor? Repítelo, Víctor. Todavía creo que no has confirmado o no quieres confirmar a qué categoría iría. Indudablemente que debe ser una categoría superior a la Super 2000, donde estuviste últimamente. Sí, probablemente sí. Eso voy a tratar de hacer. No sé exactamente a qué categoría voy a ir aún. Vamos a primero pasar un poco este año, que pase un poco la tormenta, para ver y volver a conversar con los auspiciadores. Van a ser años difíciles este año y próximo, yo creo, para conseguir el dinero necesario para poder correr. Pero, bueno, se están haciendo estrategias, estamos planeando ya varias cosas. Y bueno, ya si es que hay alguna novedad, ya se irán enterando para ver a qué categoría voy a ir y qué vamos a hacer. En otras palabras, lo que estás diciendo depende del presupuesto. ¿No es cierto? Parte de eso, porque en base a eso gira este trabajo de manera muy especial, o este deporte. Este deporte en el cual te diviertes mucho, ¿no? Es una fiesta para el pueblo, por ejemplo, la competencia Camino del Inca. Saludos, dice Miguel Madueño, que también está en contacto. Bueno, seguimos hablando de este deporte que nos apasiona, que nos gusta a nosotros. Bueno, yo divirtiéndome, transmitiendo los eventos. Estaba planificado este año que iba a volver a dar la vuelta después de cinco años. Hace 21 años que transmitimos Caminos del Inca, pero me quedo con las ganas. No podré ir porque no habrá segura. Pero, al propósito, Víctor, sin embargo, el Automotive Club Huancayo ha programado una carrera para julio. ¿Tú crees que esto es factible, que se pueda llegar? Así como está nuestra situación, digamos, de la pandemia, creo que no se va a llevar a efecto esto. Mira, yo creo que el tema de rally va a ser medio complicado porque no puedes congregar gente. Aunque quieras tener a la gente en las curvas y todo bien, o sea, apoyando el automovilismo, o sea, no sería bueno. Ahora, si es que tienen todos los protocolos y ven la forma y la manera de hacer la carrera sin que nadie corra riesgo, bueno, bien por ahí ya lo analizarán los que tengan que dar los permisos, ¿no es cierto? De ahí yo pienso que el tema que va a funcionar un poco más va a ser el tema de circuito este año. Es más fácil controlar un poco a la gente que entra, la gente que sale. Puedes pedir pruebas al momento del ingreso. La gente en pits puede estar separada. No necesitas tener mucho público porque esto se puede televisar, ¿no? Entonces hay que ver la forma, ¿no? Si es que Juan Cayo tiene la forma de hacerlo, yo creo que todos la podríamos copiar. Si es que sale positiva la carrera. Y hay que esperar, hay que esperar, yo creo. Claro, por supuesto, pero hasta el momento es una incógnita, creo. Bueno, habrá que ver cómo toman la seguridad, digamos, primero la salud también. Y no solamente hablamos del autonómico, sino también de las diferentes disciplinas deportivas, así como el fútbol. No creo que muchas cosas se decían que ya se va a hacer, por ejemplo, que ya iban a estar en entrenamiento ya los equipos y aún todavía no hay nada. Entonces la situación es muy complicada. Darwin Vilca dice, Víctor, ¿sabes que en tu corazón quedó marcado la marca Onda? Saludos, buena entrevista. ¿Qué le puedes decir eso? Dice que llevas en tu corazón lo que ha marcado la marca Onda. ¿Qué dice Víctor al respecto? No, no, sí, de hecho, de hecho, el ondite este que tuve fue el carro más rápido que he manejado hasta ahorita de carrera. Y probablemente el siguiente podría ser un onda también. Tengo que ver, este, tengo que ver, tengo que ver a ver qué voy a planear. Tengo otro proyecto pendiente también, que ese podría ser el proyecto más avanzado que estoy viendo y el de menos costo, ¿no? Este, así que nada, vamos a ir con calma, vamos a ver a ver qué va a salir en el camino. Víctor, ¿cuál sería el mejor éxito que tú quisieras lograr? Bueno, yo he planeado ya, este, o sea, mira, después de tanto, de tanto correr, tantos años corriendo, este, siempre me ha gustado el tema de, siempre me gustó desde niño el tema de caminos en mi casa. Siempre estuve metido entre los corredores que iban al taller de mi papá, este, y hablando con ellos, escuchando anécdotas y tantas cosas. Yo creo que ganar caminos del Inca va a ser uno de mis mayores, de mis mayores, de mi mayor meta. Hablemoslo así de claro. ¿Tu meta principal? Pero, sí, o sea, yo ya soy un piloto que ya, este, que ya está de salida, prácticamente. No hay mucho piloto joven ahora, no hay mucho piloto que está empezando, tiene otra, ¿cómo se dice? Otra inquietud, ¿no? De correr autos, de ganar y todas esas cosas. Yo creo que para mí ya el logro final de mi carrera automovilística creo que va a ser tratar de ganar caminos del Inca, no sé, uno o dos años más. Tratarlo de hacer en un par de años, con algún esfuerzo que pueda hacer y armar o comprar el auto que la verdad pueda competir, este, para ganar, pues, ¿no? Caminos del Inca. Y yo creo que ese va a ser el, ese es el anhelo que tengo. Vito, la verdad, las cosas, lo que hemos visto en las competencias de caminos del Inca siempre ha sido protagonista. Peleando en los primeros lugares con carros, pues, de menor potencia, inclusive en la Super 1600, recuerdo. Entonces, siempre luchando los primeros. Te digo, y eso lo sabe la gente fierrera, no solamente en tu categoría, siempre ha aceptado en el primer lugar en la categoría generalmente y también en la Super Ovi, pero en los primeros lugares, ¿no? Y esto era una sorpresa, digamos, para los afiliados, pero no creo que ya sea sorpresa también, porque tampoco es casualidad. Casualidad de repente en uno, porque se retiraron algunos, etcétera, pero cuando tú has demostrado la buena conductión, el buen manejo, eso es capacidad, ¿no? Ahora, yo he visto que tienes, dentro de tus hijos, tienes un hijo varón, y lo hemos visto practicando el cartismo, donde también has obtenido triunfos importantes en el cartismo, porque Evasión del Sur siempre está presente en el cartismo, en Juliaca, en Cusco y en Arequipa de manera muy especial. Entonces, ¿tú crees que tu hijo, cuántos años tiene, para que la gente sepa algo, podría ser tu sucesor, así como tú has, tú eres un gran sucesor de tu papá? Sí, mira, la verdad es que no, a ver, mi hijo tiene 12 años ahorita, bueno, va a cumplir 12 años, ahorita, por circunstancias y por cosas, lo he metido a un poco de motos, lo he metido a hacer cuatrimotos, lo he metido a que pruebe karts, ¿no? Estoy viendo a ver qué le gusta, no, en mi caso fue un poco distinto porque no había tantas opciones en esa época y empezamos con las motos y porque era lo que había y lo que se podía hacer, ¿no? Voy a dejar que él escoja, no lo voy a forzar a nada, no sé si, si sea tan buen profesor como lo fue mi papá conmigo, ¿no? Y pueda llegar a, a forjar, pues, a un corredor de autos nuevo, ¿no? O a un corredor de motos, o qué sé yo, pero por ahora, este, por ahora no, o sea, no lo estoy exigiendo, ni estamos haciendo nada para que haga carros o motos o estas cosas y vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito, a ver, por lo pronto ya me ha pedido que le compre una moto de motocross, así que ya estoy preparando una por ahí para ver si le empieza a gustar y yo voy a tener que volver a las motos otra vez, ¿no? Y desafiar un poco en el tiempo de motos y nada, y darle por ahí para que empiece a sacar un poco de carácter, pues, competitivo, que es así como nos forjaron antes. Una linda experiencia también ser profesor, ¿no? Así como, claro, reconoces ahí en esa vez la única opción que tenía era el automóvilismo, pero ahora hay tantas opciones, ¿no? El motociclismo, el cartismo, el automóvilismo, pero paso a paso porque mucha gente ha empezado para llegar al automóvilismo tener prácticas en otro tipo de vehículos como en este caso. Bueno, también está en contacto y te está viendo teniéndote esta entrevista tu navegante, tu copiloto que has ganado el año pasado de punta a punta todas las competencias del Campeonato Regional de la Blanca Ciudad de Equipa organizado por el Automóvil Club de Equipa un abrazo también al presidente, ¿no? A Bruno Ceballos. Renzo Cuadros, ¿qué le dices a Rencito Cuadros que te está viendo esta entrevista? Ahí está Rencito también, justo hablando con él de unos temas de unos negocios, unos businessitos que tenemos ahí en proyectos, pero nada, también viendo los temas de carrera, después se quedaron colgados porque íbamos a correr este año caminos con él o con Paul, iba a estar ahí viéndose a ver con quién corría, qué. al final ya se truncó todo eso y hay que enfocarse nomás, hay que enfocarse en lo que viene y planear cosas para el 2021, así que hay que empezar a chambear de esos cuadros. Por supuesto que sí, y hay, bueno, lo importante al inicio de esta entrevista importante nos decía o nosotros dijimos sobre los éxitos que has tenido con todos los navegantes, los triunfos se han dado con todos, no con algunos, nada más, entonces de tal manera tienes para escoger, ¿no? Entonces, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno, eso es una broma que estamos haciendo esto. Víctor, tu hermano Jorge, pero antes de ir, digamos, de la participación de tu hermano Jorge que radica en la ciudad de Lima, que es también un buen piloto, lamentablemente ha tenido algunos inconvenientes con la máquina, pero antes de ir, hay mucha gente que no sabe yo no tuve la oportunidad de ver también, pero sería bueno, algo nos puede recordar, yo conversé con tu papá y me dijo que antes de que se vaya tu hermano Jorge al extranjero, tu papá se sintió muy orgulloso de tener la participación de tu hermano Jorge y el tuyo, ¿qué recuerdas de esas participaciones tú? Y tu papá, ¿no? Sí, claro, yo corrí con mi papá una vez antes de esa carrera, corrimos, corrimos una carrera en un premio ciudad de equipa en el circuito Yohamovich y corrimos mi papá y yo, o sea, corrimos los dos, yo corrí en un gol, mi papá corría en el Datsun Estanza y bueno, eso fue en agosto y en noviembre había la carrera de Camaná y corrimos los tres. Mi hermano no pudo correr esa Yohamovich por algún problema que creo que se le rompió el motor un día antes de la carrera, por eso no pudo correr y ya para Camaná, para un premio ciudad de Camaná pudimos entrar los tres a correr, pues mi papá y yo corríamos en la misma categoría y Coco corría en la... en esa época, no me acuerdo cómo se llamaba la categoría, creo que era turismo... ¿Mejorado? No, 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 era 1600. ¿Turismo superior? No, superior era... Yo era mejorado, claro, él era turismo superior porque era 1600 y bueno, yo gané la carrera de Arequipa a Camaná y en el circuito de Camaná también lo gané, o sea, gané las dos, les gané a los dos, digamos, y aquí tuvimos una revancha cuando hubo un circuito en Yura perdón, en Yarabamba y en Yarabamba me ganó mi hermano, también llegamos pero rueda, rueda, en una carrera, no sé si estuviste tú, fue ahí en el autódromo que se iba a hacer en Yarabamba, fue una carrera de tierra entre varios carros, partíamos en pelotón, tipo circuito pero en tierra, súper, súper simpático también fue y bueno, ahí me ganó Coco y me ganó también otra vez en un circuito que hubo en Camaná un año antes que no corrió mi papá pero corrimos él y yo y también bueno, también me ganó así que ya por ahí tiene que haber varias revanchitas hay varias revanchas pendientes por supuesto pero son grandes recuerdos de aquellos años ¿no? ahora hablando de de las carreras en tierra son pocos los pilotos que les gusta correr en tierra y uno de los que corre en tierra que les gusta es Víctor Cárdenas Osorio la mayor parte de los pilotos con que yo he conversado y hemos visto les gusta correr en pista no en tierra ¿por qué crees eso Víctor? porque el costo es menor o correr digamos en carretera asfaltada sí, claro el costo de armar un carro para asfalto es mucho más barato que armar un carro de tierra yo te pongo un ejemplo un ejemplo claro hay una diferencia en unas categorías nuevas que están trayendo más o menos de 20 mil dólares entre un carro y el otro un carro de asfalto te cuesta 20 mil dólares menos a un carro de tierra así que ya por ahí por ahí empezamos el costo de tierra significa maltratar el auto necesitas buenas suspensiones necesitas varias cosas que lamentablemente son muy necesarias para poder competir bien en tierra porque te puedes meter a correr con suspensiones hechas y como se corría antes yo también lo he hecho por un tema de presupuesto pero no vas no vas al 100% pues o sea vas a un 50% pues si te comes un hueco muy rápido puedes reventar los amortiguadores y ahí se queda hay suspensiones que cuestan desde 15 mil dólares hasta 1500 dólares entonces ya por ahí te das cuenta de la suspensión que debes usar y ahí te das cuenta de cuánto te cuesta correr en tierra una suspensión de asfalto regularmente buena te cuesta 1500 dólares mientras que la de tierra cuesta 15 bueno es abismal la diferencia no saludos dice a Víctor orgullo de Arequipa le dice Henry Andrés Rivas Alvarado también te saluda desde la ciudad incontrastable Huancayo Tejeda Alfredo Tejeda está está viéndote también y recordamos de Huancayo el Radio Ecoazur recordamos el pase de Caminos del Inca bueno espectacular la ciudad incontrastable una linda ciudad Víctor tú que tantas veces por las carreras has ido y por otros negocios también creo que has visitado por ahí porque siempre está usted viajando por todo sitio el Perú y el mundo usted por otra parte Víctor hablando de tu hermano Jorge que radica en la ciudad de Lima un abrazo a la distancia para él eres un buen piloto y ha demostrado y hemos visto también algunas carreras del autobús club peruano ganando en su categoría pero en Caminos del Inca ahí creo un talón de Aquiles porque lo que le ha no sé qué le ha faltado pero qué mejor tú como hermano tú nos puedes hacer un comentario al respecto de Jorge que es un buen piloto también bueno sí Jorge Jorge maneja tan bien como yo o de repente mejor hay muchas hay muchas cosas pues este en los autos de carrera el Quiero nunca nunca avisa cuándo se va a romper lamentablemente se ha tenido toda la voluntad de hacer cosas se han hecho las cosas de la mejor manera así como lo he hecho yo para mi auto Coco lo hace para el suyo pero bueno no hemos tenido aún la suerte de de poder terminar con él ha terminado dos caminos del Inca pero no hemos tenido la suerte de poderlos ganar con él así que nada vamos a seguir intentando porque hay que seguir intentando por lo menos tiene que pasar un camino del Inca limpio sin problemas y ya está ya sigue armando el auto sigue mejorándolo y sigue viendo a ver qué más hacer estamos bueno está arreglando detalles para que no no le fallen ha traído una mejor suspensión y varias cosas para que el auto pues venga este caminos del Inca que para el próximo año que va a ser este venga como un violín pues no para que venga afinadito y no moleste nada claro y pueda obtener los mejores resultados pero estos son fierros a veces este deporte no solamente depende del piloto sino también de la máquina si hay algún problema si hay tantos pilotos a nivel mundial en Fórmula 1 o en campeonatos mundiales de rally en la recta final a veces han sufrido problemas mecánicos y abandonan la competencia entonces son cosas que te saluda Fausto Farfán del Cusco a quien lo hemos tenido hace poco en una entrevista también exclusiva como hoy lo hacemos contigo él dice un abrazo a la instancia a Víctor y felicitaciones por la transmisión a Ovación del Sur Mario Mario Castillo Chire saludos desde Trujillo orgullo arequipeño cómo olvidar los caminos del Inca 2019 hasta lágrimas dice José Miguel Herrera Lazo un piloto chatín un abrazo hermano es lo que te dice algún comentario sobre Fausto Farfán un gran piloto cusqueño que te están viéndote te están saludándote un gran amigo Faustito lamentablemente no nos pudo acompañar en 2019 un gran animador en 2018 pues ahí peleando con los grandes pero bueno ya vendrán las revanchas pero Fausto así que ya nos veremos por ahí igual un gran abrazo para ti y va a cuidarse a cuidarse nomás a guardar ganas para el 2021 bueno bueno se le extrañó no el 2019 y un caso anecdótico visto ahí estuvo nuestro colega digamos en el punto de llegar en el Cusco a la gente preguntaban algunos no siguen toda la transmisión solamente ven el arribo al Cusco o la partida etcétera y a ver a quien está usted esperando estoy esperando a Fausto Farfán y Fausto Farfán no estaba corriendo pero como lo esperaba la gente y no solamente el Cusco así como a tu persona porque ahí en los diferentes sitios la emoción la adrenalina los arequipeños están por todo sitio también la bienvenida que te hagan es una fiesta del pueblo Caminos del Inca Víctor hay muchas anécdotas que tienes pero cuéntanos algunas anécdotas que tienes ya sea en Caminos del Inca o eventos de carácter regional Víctor pues no ha habido sustos ha habido de todo un poco en las carreras pese en Caminos del Inca más que en otras cosas este con Quique Paez por ejemplo en 2010 tuvimos este varios roces dentro de la cabina porque a ratos me ponía medio medio que no le quería hacer caso se enojaba y me quería poner la hoja de ruta ¿no? me tiraba la hoja de ruta me decía lo que te dé la gana entonces si no me va pero así es este con Paul también con Paul en las alturas este cuando llegamos a este a las zonas altas fue a 4500 metros por ahí este después de tantas horas de dictar Paul meo que se quedaba dormido y yo lo empezaba a gritoñar a fregar ¿no? ¿estaba cansado? si no no te cansa sino que la altura te adormece le ha afectado la altura le ha dado soroche no 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 le ha dado soroche simplemente era un paso de altura tenías que comer algo y ya pasaba ¿no? pero ya tantas horas de venir leyendo la hoja mucho medio complicado y también lo entiendo ¿no? después obviamente le pido perdón o cualquier cosa pero sí por ahí pasan cosas pues ¿no? siempre siempre hay hay algunas peleas algunos sustillos por ahí como este año me metí un susto casi me caigo 800 metros más o menos así que me iba a quedar pero nada bueno usted tiene unos nervios de acero son cosas que pasan ¿no? dice acá Freddy Chamito Luna saludos Víctor ¿qué tal la ruta cabrería y tu taponeadita? dice al número al 5 no sé qué habla Jerry Andrés Hurtado dice Víctor y Paul campeones del pueblo para el siguiente año campeones de Camino del Inca pero Renzo Cuadros tu navegante del año pasado dice que te cuente sobre el tábano que lo persiguió haciendo hoja de ruta sí eso también fue bueno nos íbamos a hacer hoja de ruta y este bueno y en un carro y se me apagó se apagó volumen posible por ahí nos quedamos parados ahí en la carretera tratando de arreglar y en eso pues yo mientras trabajaba y viendo a ver qué pasaba un tábano pues apareció una mosca gigante y me empezó a perseguir y Renzo estaba dentro del auto y y tanto reírse pues se metió el tábano al auto y Renzo también salió disparado del auto y empezamos a correr los dos tal cual este no sé pues ahí alrededor del auto para que veamos que el tábano un mate de risa hemos estado como 15 metros tratando de que el tábano se aleje y no podíamos partir pues acá está donde está dentro del lado chistosísimo bueno tantas alejas que hay bueno Pedro Torres Oropesa dice saludos Víctor un gran piloto un fuerte abrazo desde Jauja Paca el año pasado disfruté de la potencia de su onda Emito bueno que recuerdas hablando del nacional de rally en Andahuaylas donde Ovación del Sur por supuesto que también estuvo presente y esos derrapes que hacías espectaculares Víctor no no si bien o sea las pistas son lindas la verdad había un par de tramitos menos malucos pero pero lindo después este el paisaje lindo la organización bastante buena la gente en Andahuaylas super fierrera nos acompañó todo el tiempo y la verdad que fue un bonito rally fue un bonito fin de semana para el recuerdo también así que nada hay que planear otro otro viajecito por ahí ya para conocer un poco más Andahuaylas claro la gente tan buena el buen trato del público tan fierrera ahora bueno este año no habrá tampoco nacional de rally y simplemente hay que esperar el próximo año cuál será la ciudad digamos escogida vamos a ver qué pasa Diego Leonardo Virrueta Peña dice qué le parece el proyecto de Carlos Castro y si propone correr un R2 lo harías sí claro claro que sí o sea es una de las categorías que es bastante interesante según la gente que sabe que ha ido a mundiales y todo este la R2 es una categoría que puede andar este casi igual que los super 2000 no entonces habría que ver habría que manejarlos probarlos tuvimos alguna conversación con Carlos que es un gran amigo también y bueno nos explicó un poco el tema y no está cerrada la posibilidad también de ir por ahí o ver el otro tema de la Renault Clio Cup no es cierto para para el tema de rally vamos a ver hay varias opciones hay varias cosas que hay que analizar aún bueno también te saluda un piloto bastante joven de tal palo viene tal astilla de la ciudad de Cusco Martín Echegaray Noriega hijo de Toto Echegaray dice salud Víctor un piloto y amigo para admirar y aprender un abrazo que le dices a Martín Echegaray Víctor igual Martincito es un gran amigo mío siempre andamos en contacto ahí hablamos de vez en cuando este pero nada un fuerte abrazo para él igual Caminos El Inca 21 Martincito ahí nos vemos saludos a tu papi también un grande señor Toto ahí en la ciudad de Cusco y bueno y gran piloto pues tú también debes haber escuchado de don Toto Echegaray así que nada un abrazo para ustedes cuídense mucho con esta pandemia hay que tener paciencia Víctor con respecto hemos hablado un poquito de los auspiciadores que esto se requiere un mejor apoyo pero con esta situación de la crisis esto no es de la noche a la mañana también seguramente que va a pasar de repente un par de años claro que el próximo año habrá eventos pero de repente algunos auspiciarán otros no pero yo creo que la gente también tiene que ver de que en este tipo de competencias es importante auspiciar ¿qué crees en qué debe mejorar la organización tanto de eventos de carácter regional y también los de caminos del Inca? Necesitamos apoyo este uno necesitamos apoyo de la región para empezar o sea necesitamos este que nos den un poco más de apoyo y libertad para poder hacer un poco más de espectáculo y cosas para que esto sea un poco más llamativo ¿no? la alcaldía qué sé yo o las mismas municipalidades donde hacemos las carreras yo creo que nos pueden dar una mano para poder hacer esto un poco más grande ¿no? Lo otro bueno el Automóvil Club necesita bastante apoyo por empresas privadas para que apoyen el tema también de la organización de la carrera y todo esto porque si el Automóvil Club Arequipal no tiene dinero esto no va a funcionar tampoco ¿no? esto para que se pueda vender a los oficiadores tiene que ser un espectáculo así como lo hizo el Rally Móvil Chile este pelearon por traer una fecha mundial ya la trajeron pelearon por agrandar su mercado ya lo hicieron el parque automotor en Chile tienes puro R2 R3 R5 carros de 300 mil dólares y el carro más barato te cuesta 60 mil dólares ¿no? mientras que nosotros todavía corremos con carros del año 80 ¿no? entonces ahí venimos un poco complicados pero igual es una categoría barata la 1600 y se puede ir mejorando o sea los 1600 ya quedarán para la gente nueva para la gente que empieza y de ahí a la gente que vaya mejorando así por ejemplo tengo un ejemplo de Tony Párbara ¿no? Tony Párbara creo que se compró un R3 ya y bueno vas a ver que va a dar la hora este año que vi este 2021 va a caminar muy fuerte ¿no? es un piloto volcaíno para los que no lo conocen es un amigo también que recién lo conocí ahora en Andahuaylas pero un gran piloto una gran persona así que y esa es la forma de ir superando ¿no? pero siempre y cuando se hagan bien las cosas siempre y cuando se puede hacer de esto algo grande Andahuaylas fue un espectáculo aparte un montón de gente de la partida simbólica en el estadio al momento de llegar este ¿por qué? porque las municipalidades se se apoyaron ¿no? se apoyaron bastante y y eso es el resultado ¿no? pudieron hacer una carrera con 80 autos este las pistas estuvieron super buenas la organización te daban comida te daban agua cuando llegamos a la premiación igual la vi un montón de gente la verdad que bastante bonito y esa es la forma de hacer las carreras por supuesto es importantísimo el apoyo de las autoridades ¿no? a veces son pocos las personas o las autoridades que deberían apoyar en este caso el gobierno regional hablamos los alcaldes distritales la ley les faculta para que puedan apoyar entonces esto la forma de incentivar el espectáculo ¿no? entonces la gente va a una cosa sana ¿no? entonces tal manera que puede divertirse y ver y esto y para un gran espectáculo para que pueda convocar a buena cantidad y calidad de pilotos también por supuesto entonces tiene que haber dinero y de esa manera se pueda tener digamos un mejor evento organizado dice Carlos Peláez un piloto juliaqueño saludos dice Lucho Béjar buena tradición y saludos a Víctor Cárdenas bueno de Abancay de Huancayo Ayacucho de Lima de todos estos recibe usted saludos Víctor Cárdenas la cosa un gran abrazo a toda esa gente que nos ha seguido y bueno a los amigos que siempre están pendientes y apoyándonos en el camino en las rutas cuando ellos no corren de verdad un orgullo tener amigos así como los que hay en todo el Perú Lander Edur Víctor dice saludos para ti también Luchito bueno un abrazo para todos ellos y los felicitamos que siempre estén enganchados con nosotros y ya estamos en la recta final no si antes de invitarlos el próximo lunes 8 de la noche primer programa de ovación del sur estaremos con pasajes de competencias del año pasado de eventos de carácter regional tanto de Cusco de Juliaca de Arequipa Caminos del Inca y la verdad las cosas a Víctor Cárdenas simplemente como periodista como amigo le decimos Víctor que tú eres un orgullo no solamente de Arequipa sino del Perú todavía estás pensando creo no hay que adelantarse algunas cosas que ya quiero irme no Víctor creo que tenemos Víctor Cárdenas para rato para muchos años así que queremos seguir cantando coche a la vista Víctor Cárdenas entonces Víctor esperamos de que puedas conseguir o adquirir un coche ideal comprando un coche ideal bueno el piloto creo que es un buen complemento es un binomio perfecto Víctor simplemente agradecerte a nombre de Ovasión del Sur tu participación te deseamos éxitos te felicitamos por tantas competencias que has logrado ganar y creemos de que seguirás dando muchísimas alegrías en primer lugar para tu persona una gran alegría para tu familia para los amigos y para toda la gente que te quieren y te aprecian Marco Villagra Chipana dice salud salud y un abrazo enorme para Víctor Cárdenas bueno Víctor nuevamente te reitero mis felicitaciones Víctor tus palabras finales de este diálogo importante que la gente Fierrera se ha informado muchas cosas de repente que no sabía porque hay muchas cosas y te comprometemos en otra ocasión para poder conversar de repente con otros pilotos más que serán invitados no vamos a decir con quiénes más sino lo diremos en forma oportuna Víctor un abrazo cuídate mucho te escuchamos igual Chito gracias a ti por siempre el apoyo gracias a Ovasión del Sur gracias a toda la gente que nos sigue que sigue tu programa a los pilotos nuevos a los pilotos viejos a la gente de todo el Perú que te sigue y que bueno siempre me apoya de alguna manera nada más que agradecerles y nada paciencia este año probablemente como les dije haremos una carrerita en Arequipa queremos hacer una carrera involucrando a varios clubes así que vamos a no quiero adelantar nada todavía hasta que todo esté más claro pero pero vamos a hacer una carrera bonita creo antes de fin de año y nada nada más que agradecerles a ustedes agradecer a la gente de Cusco de Huancayo Ayacucho Culiacca Puno Moquegua de donde nos han seguido y donde te siguen nada más apoyen a los fierros que es un deporte lindo y tiremos para adelante para que esto siga funcionando